¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokemon GO! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo, Keybrons? ¡Atención! Porque en el día de hoy salta la noticia, al fin, una noticia decente, una noticia importante, una noticia que me gusta. Sí, señor. Ya sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial y en español, este es vuestro canal, así que suscripción y campanita prácticamente obligatoria. ¡Atención, Keybrons! ¡Sí, señor! Nos dice. No te pierdas nada con la Master Ball llegando pronto a Pokémon GO. ¡Sí, rima! ¡Y juega feliz! La noticia la voy a informar ahora mismo y después daré mi opinión, como siempre. Nos dice, entrenadores, en el transcurso de este viaje habréis oído de la mejor Poké Ball con el último nivel de performance. La Master Ball. Maravillosa, bonita, espectacular. Master Ball. Cuando la uses, capturará cualquier Pokémon que encuentren en Pokémon GO sin que se pueda escapar, ya sea en estado salvaje, de módulos Cebo, después de haber ganado una incursión o utilizando tu incienso de aventura diario. Este poderoso objeto estará disponible muy pronto para todos los entrenadores en Pokémon GO. ¿En qué la usarás para capturar? ¿Eh? ¿Eh? Nos preguntan. ¡Atención, investigación especial de la temporada! A través de la temporada 10 de Pokémon GO, la temporada de Rishing Heroes... Rishing Heroes, ¿cómo pronuncio? Es que cada día tengo un guiri más selecto y sensual. Hemos tenido una investigación especial llamada Let's Go que se ha habilitado de poco a poco, ¿vale? O sea, de poquito a poquito, ¿vale? Se ha ido... Pues cada X tiempo se abría una página de la investigación y luego la cerraban y se abría y se cerraba así en diferentes eventos. El final de esta historia comienza el 22 de mayo de 2023 a las 10 de la mañana en tu horario local. El profesor Willow vuelve con algunas noticias acerca de los últimos planes del Team GO Rocket. Y un regalo. Sí, nos traía un regalo. ¡Atención! Los entrenadores que completen esta investigación especial recibirán una Master Ball como recompensa. ¡Hola! ¡Que llega la Master Ball a Pokémon GO! ¡Y gratis! No se lo cree nadie. Pues sí, pues sí, ha llegado y gratis. Menos mal. Yo pensaba que nos iban a cobrar y ya está por esto. Pero bueno, a ver, al lío, KeyBrons, al lío. Recuerda que recibir este objeto raro y poderoso solo se da en una ocasión especial. Así que piensa sabiamente acerca de cómo utilizarás y estate alerta sobre oportunidades en el futuro para obtener más Master Ball en Pokémon GO. Suscripción y campanita, porque no va a ser la única Master Ball que vas a poder tener. Bueno, realmente creo que sí, ¿vale? A ver, me explico. Creo, creo, estoy prácticamente seguro de que Master Ball solo se podrá tener una en tu bolsa. Así que vas a tener que ir utilizándola. Pero creo también que se va a tener solo una, ¿vale? Una por temporada. Es mi opinión, ¿vale? Es mi opinión, no es información esto que os estoy dando. Creo que solo podrás tener una y si no la gastas nunca, pues no te darán opción a tener otra. Y si la gastas, pues tendrás una por temporada. Habrá alguna opción de conseguirla cada temporada. Creo, ¿vale? Creo. No lo sé. Ya lo veremos. Bueno, hasta aquí es la noticia, ¿vale? Lo que os he dicho era la noticia. Ahora os quiero compartir algunas cosas que me han dicho los chicos de Niantic, ¿vale? Niantic considera que la introducción de la Master Ball tiene como objeto principal capturar las aves de Galar. Ya lo sabéis, Keybrons, que el incienso de este diario, de 15 minutos, te trae una ave de Galar a veces, ¿vale? De tanto en cuando te trae una ave de Galar y que prácticamente es imposible de capturar. Keybrons, que le tiras pelotas y se pira directamente o te hace que de esto se queda, pero se va, pero no se va, se queda, le tiras otra y otra y al final se acaba yendo. Es muy difícil capturar estas aves de Galar. Hay gente que ha desistido, entre ellos yo, por ejemplo, de tirarme el incienso de diario. Es que me da igual ya, me da para lo mismo. Pero realmente ahora con la Master Ball, o sea, te sale una y dices, ¡Ah, cuidado! Que ahora eres mía si yo quiero. Interesante, ¿vale? Interesante. Los chicos de Niantic, tienen como objetivo principal este. Y yo, sinceramente, es la utilidad que le veo. Porque me das un legendario 100 de incursión con 20 Honor Balls y es que lo capturo. Lo acabas capturando, Keybrons. Es difícil de que se escape. ¿Vale? Si sabes lanzar, es difícil. Así que... Pero bueno, también nos quiere decir los chicos de Niantic que llevan bastante tiempo trabajando en esto. Nos dicen que habrán más Master Ball en un futuro. Pero no saben cuándo, ¿vale? No saben cuándo. Y hay muchas más novedades para este verano en Pokémon GO. Es lo que nos dicen los chicos de Niantic para que os diga. ¿Vale? ¿Bien? Ahí está. ¿Vale? Es lo que nos están diciendo los chicos de Niantic. Que vienen más cosas, que han trabajado mucho en la Master Ball y que vendrán más Master Balls. ¿Vale? No nos dicen en ningún momento que lo que yo os he dicho antes de que posiblemente solo pueda estar en una del inventario. ¿Vale? Eso lo digo yo. Y yo creo que saldrá una por temporada. Una cada tres meses. Yo lo veo bien. ¿Vale? Veremos a ver si es así. O si sacan una cada dos temporadas o lo que sea. ¿Vale? Bueno. Así que básicamente os recomiendo utilizar la Master Ball en Aves de Galar. Que son los Pokémon más difíciles de capturar actualmente. ¿Vale? Si por alguna razón ya tienes las tres y no quieres más pues puedes guardarla o utilizarla en algún legendario haciendo incursión. Si es que te queda una sola Honor Ball. ¿Vale? Y no quieres correr el riesgo de que se escape pues dices pues voy a tirarle una Master Ball. ¿Vale? Porque solo me queda una. No lo sé. También veo ¿Por qué no? Una posible utilidad si llegan las Raids oscuras y estos Pokémon son mucho más difíciles de capturar. ¿Vale? Porque imagínate que viene un yo qué sé Mewtwo oscuro y te sale 100 de Juve y claro con Honor Balls vas tirando, vas tirando imagínate que te queda una Honor Ball pues yo tiro la Master ¿Vale? Por un Mewtwo 100 oscuro lo tiro lo tiro ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé Sería una de las opciones No lo sé ¿Vale? Vosotros decidme en los comentarios si quiero vuestra ayuda por favor ¿En qué usaríais la Master Ball? A lo mejor a mí se me está escapando algo Yo creo que la oportunidad o sea lo básico va a ser Aves de Galar y si encuentras un 100% de incursión y gastas todas las Honor Balls que has tenido y te queda una dices no me la juego tiro la Master Ahí está No sé Esa es mi opinión Si vosotros encontráis otra utilidad decidmela en los comentarios ¿Vale? Quiero escucharos Quiero escucharos Y también quiero que me digáis qué creéis que va a venir pronto porque Diantic nos dice que esperan muchas más novedades este verano Así que veamos a ver si nos sorprenden y el juego resurge como el ave Félix Like al vídeo se agradece muchísimo Comenta lo que te dé la gran suscripción y campanita Y mucha suerte en tus capturas que con la Master Ball no te hace falta suerte me la tiras y pa' dentro ¡Boss!